...dea Noticias México, un noticiero dinámico, sin censura ni ataduras. De lunes a viernes, por CNN en Español. Este viernes se llevará a cabo una gala con siete de las mejores voces de México. Un concierto que tendrá como escenario la Sala Nesa Hualcóyol, considerada como una de las más importantes del país. Krupskaya Liz tiene el informe. Estos cantantes mexicanos, más que hacer ruido, lo que quieren es que su música se escuche y fuerte. Son siete de las mejores voces de México, reunidas para ofrecer una serie de conciertos que buscan promover la ópera. Pues la idea principal de este concierto, la razón por la cual es de música tan variada, es para que la gente que no tiene mucho acercamiento a la ópera, se vaya acercando a este género y vea lo bello y lo interesante que también puede ser. Con esa idea han integrado un repertorio con algunas de las áreas más populares de los grandes clásicos como Rossini, Bisset o Verdi. Sabemos que a la gente que aprecia la cultura vocal, a las voces, le gusta a usted escuchar todo tipo de música clásica, semiclásica, en grandes voces. Los cantantes que participan de este concepto han presentado su arte en diversos países y ahora quieren ser reconocidos en su tierra. Es notable que algunos de los grandes logros de nuestras voces, de las grandes voces que ahora son leyenda en el extranjero, a veces no son conocidas en nuestro propio país. Tan loable como el desempeño de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta del maestro José Areán, quienes se unen esfuerzos para sacar mayor brillo a esta propuesta. Son siete voces privilegiadas que se lanzan a la reconquista de su propio propio público, así, con la fuerza de ese sentimiento, el de la ópera. Grups Calle, el ICNN, Ciudad de México.